He vendido todos mis Axies y me he salido completamente de este juego porque es una estafa Es lo que todo el mundo sigue diciendo en los comentarios, es lo que todo el mundo en la comunidad de Axie Infinity Bueno, no todo el mundo, pero muchas de las personas que entraron en el último par de meses Y yo siendo una de esas personas, en verdad tengo una diferente opinión Yo no soy tan negativo con el proyecto, no me gusta donde está el precio de ninguno de los activos en este momento Pero en este video les voy a explicar a ustedes por qué yo no creo que debemos estar tan preocupados Y por qué todas esas personas que en verdad están haciendo mucho ruido, tal vez son personas que nunca han invertido anteriormente Si te gustan videos como ese de análisis de AXS, de SLP, contenido de criptomonedas, de inversiones, opinión y predicciones de precio Que trato de dar en vez en cuando y te gustaría participar en varios sorteos que hacemos a través de este canal No se te olvide darle like, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para que te puedan notificar La próxima vez que lanzemos un video Comencemos con el que todo el mundo quiere hablar que es SLP Y me imagino que los comentarios van a estar llenos Jajaja, todavía hace videos de SLP, SLP sigue cayendo Estoy así, estoy lo más charro Es que las personas que comentan más las cosas negativas Me imagino que son las personas que están más pendientes en el proyecto Me imagino que son personas que tal vez entraron en punto en Axie Infinity donde iba la caída Donde estaban teniendo su retrocedimiento Donde todos los juegos de NFT estaban en su retrocedimiento en ese momento Que es igual al mismo momento que empezaron a caer las otras criptomonedas Ok, empecemos a ver cuando empezó a caer SLP fuerte, fuerte, fuerte en septiembre Cuando todo el mundo empezó a entrar era cuando estaban cayendo de 14 centavos a 12 centavos a 8 centavos Y si vimos lo que ha estado haciendo Bitcoin es muy diferente y por eso muchas personas tienen ese problema Ah, que Bitcoin vea que Bitcoin estaba subiendo en septiembre Pero SLP no subía Entonces SLP no está correlacionado con Bitcoin y se va a quebrar, se va a ir hasta cero Los devs no hacen nada, los LANs no han salido, el SLP está quebrado Primero que todo es un juego que lleva dos años Ok, felicitaciones Le estás poniendo comentarios a algo que le ha pagado a gente por meses y meses y meses Y ahora en el momento de retrocedimiento están llorando Están diciendo que el juego se va a estallar, que lo estafaron Si usted entró en cualquier inversión en el punto más alto y el mercado cae No es porque es una estafa, es porque usted no sabía cuando entrar en el proyecto O usted entró en el momento incorrecto y con solo darle dos meses, tres meses Algunos de ustedes después de un mes ya hicieron que era una estafa Ustedes no son inversionistas, ustedes nunca han invertido en nada Puesto que Axie Infinity puede ser una de las primeras inversiones que hicieron Tal vez un poquito de Bitcoin o criptomonedas que tiene por ahí Pero usted no entiende que es un mercado bajista, usted nunca ha vivido esto Porque si fuera así no haría tanta persona que tiene miedo en verdad a una cría que tiene SLP Comparemos Axie Infinity el juego completamente con otro juego digamos como PBU Con otros juegos donde los devs no nos hablan nada, donde no comunican nada Donde nada es transparente Por lo menos Axie Infinity hace eso Por lo menos Axie Infinity tiene una comunidad en la que la gente habla, en la que la gente participa La gente dice, ah esto es solo un fraude Ellos hacen eso pero en verdad no están arreglando el precio de SLP Ellos no pueden directamente arreglar el precio de SLP de un día a otro Mucha gente dice, ah pero ellos no lo quieren arreglar Ellos no controlan los mercados financieros A mi no me gusta que Bitcoin está en este precio en este momento Si me gusta que estoy comprando pero en términos en que yo tengo Bitcoin, que yo tengo Ethereum A mi me gusta que Bitcoin vuelva a subir a 70 mil para yo sacarle ganancias Entonces a quien le voy a decir a la gente que arregle Bitcoin o Ethereum Ethereum tiene gente que maneja esto A quien le vamos a decir que Ethereum suba Bueno comparemoslo a otra moneda Porque la gente no están hablando digamos de Galacoin ¿Verdad? Galacoin que mucha gente dice, ah estos juegos van a cambiar todo Miren la caída que tuvo Galacoin Come on man, come on now, si me entiendes A quien le digo que ponga el precio de Galacoin muy muy arriba Eso no se arregla así Los devs de Axie Infinity ellos no controlan el precio de SLP Nosotros como comunidad lo hacemos La gente que están generando SLP La gente que están quemando SLP Así es como se arregla la economía de SLP Y ellos ya han anunciado que ellos van a sacar maneras para quemar el SLP Ah que no lo hicieron en el tiempo que usted quería Felicitaciones, el mundo no se enfoca en usted Las cosas no ocurren porque usted quiere que las cosas ocurran ya Si fuera así yo sería un billonario, trillonario en los mercados financieros En los últimos 10, 12 años que yo he estado invirtiendo Yo cuántas veces he querido que una inversión se fuera para arriba Cuando yo aposté que iba a ir para abajo o vice versa No ocurre porque las cosas quieren que yo ocurra Lo único que nosotros podemos hacer es entender el proyecto Y si no nos gusta salirnos Y si le demos potencial y que sea recuperar Quedarnos y meterle más fuerte Porque esas son las personas que le van a pagar más Cuando el juego empiece a ir a una dirección correcta SLP en este momento estaba en 0.19 centavos Cuando yo empecé a hacer videos de SLP No veía como podía caer por diablo 0.05, 0.06 Pero también dije que eso era basado a precios Que no habíamos visto anteriormente Si vemos una imagen más completa de SLP Nos ponemos a ver en CoinMarketCap En verdad que lo que este token Ha estado haciendo desde el inicio de tiempo Hace un año SLP estaba en 0.01 centavos Estamos cerca de donde estábamos hace un año Casi a los mismos niveles Tuvimos una explosión parabólica en SLP Me imagino porque ahí fue donde salieron actualizaciones Y todo el mundo se metió a comprar este proyecto Tuvo una subida parabólica Como ha ocurrido en muchas cosas Shiba Inu, Dogecoin, Bitcoin en el 2017 Ethereum en el 2017, Dash Muchas monedas tuvo subidas parabólicas XRP, no solo SLP Y como yo siempre digo a través de este canal Después de una subida parabólica Casi siempre vamos a ver una caída igual de fuerte O hasta una mucho más fuerte que la subida Y eso fue lo que ocurrió en SLP En Axie Infinity Muchas personas le dio beneficio a este juego Le metieron el precio 6 para hoy Como la gente vieron 36 centavos Eso es lo que se queda grabado en la mente de ellos SLP tiene que estar en 36 centavos No, así no es Los devs, la gente que maneja Axie Infinity Nunca nos prometieron un precio de SLP O nada de eso nos prometieron Nosotros somos los que le ponemos las especulaciones a estas cosas SLP volvió a subir hasta 34 Y después ahí fue donde empezó a caer Hasta el punto que estamos en este momento Yo personalmente no le tengo tanto miedo A que el precio de SLP esté aquí abajo A mí me haría miedo si yo vería Muchas otras diferentes cosas en la comunidad Como gente perdiendo su plata Como gente no puede liquidar sus fondos O lo que ellos han estado generando Esas cosas son alarmantes para un proyecto Pero que el precio cayó Esto es normal Si usted invierte en criptomonedas Si usted ha estado en el mundo de criptomonedas Antes de 2017 como lo ha estado yo Yo invité en Bitcoin por primera vez en el 2013 Imagínese todas las subidas y caídas que yo he visto en Bitcoin Bitcoin era considerado una estafa Algo que se usaba en mercados ilegales Hasta el 2017, 2018 Cuando la gente le empezó a ponerle el ojo Pero hasta ese punto Bitcoin siempre era una estafa Entonces cuando las personas dicen Que un juego como Axie Infinity Que es el juego NFT número uno en el mundo todavía Gente dice que no es que hay otro proyecto Es puro humo Axie Infinity todavía es el número uno Nadie tiene los usuarios que tiene Axie Infinity todos los días Cuando esas cosas empiecen a cambiar Y aunque yo sé que ha caído un poco Pero cuando eso en verdad se empieza a voltear O cuando empezamos a ver cosas mucho más alarmantes Que no sea debido al precio de SLP Ahí es donde yo tal vez decido salirme del proyecto Y yo soy muy diferente Si yo en verdad creo que Axie Infinity y SLP Van a seguir cayendo Y no se van a poder recuperar Yo no estaría en mi posición Yo ya hubiera liquidado todo Y me hubiera pasado a otro proyecto Así hubiera tomado unas pérdidas Pérdidas es una parte del juego de invertir Pero yo no sería la persona Que voy a todos los videos de SLP Para tratar de escuchar algo que me guste La gente que habla más de Axie Infinity Ellos solo quieren ver Que el SLP vuelva a subir hasta 20 centavos Me imagino que si eso ocurre Ellos van a volver a decir Ah si yo estaba confiado Estaba inseguro Pero igual yo sabía que iba a volver a subir Ahí es donde ellos van a cambiar el proceso de pensar Y esta persona en verdad No tiene ninguna visión Aparte que el SLP estaba abajo El equipo de SkyMaps de Axie Infinity Lanzaron su propio DEX El Running DEX Tiene Katana Tiene manera para usted farmear Ya su token Han actualizado la plataforma Han estado mejorando los gráficos La gente dice Ah eso no importa Porque no afecta el precio de SLP No todo es el precio de SLP Si usted quiere que el precio de SLP vuelva a dispararse Que la gente liquide Y que vuelva a caer Y que el proyecto no progrese Ellos no se van a enfocar en eso Ellos tienen que enfocar en que el juego Siga siendo divertido Y que la gente si quiera jugar el juego en el futuro Y que ellos tengan un sistema Donde la gente pueda retirar Metele dinero Pueden stackear Pueden comunicarse con otra persona Ellos están enfocados en cosas más grandes Que el precio de SLP Y yo sé que es algo muy duro para escuchar Pero esa es la realidad Y si usted todavía habla caca de SLP ¿Por qué no te sales? ¿Por qué llega todos nuestros videos O los videos de otra persona Y dice Oh que estafa La gente todavía confía Pues le digo que Ustedes confían más que cualquier otra persona Porque ustedes son los primeros Que corren a ver los videos Ustedes le tienen esperanza Y yo no le estoy hablando mal a ustedes Porque yo entiendo que es estar en su posición Yo estoy en su posición con Axie Infinity Yo también entré a los finales de septiembre Así que yo mi inversión no la he recuperado Pero si he recuperado más en esa inversión Que en otros juegos O en otras cosas que yo le he metido Es parte del proceso Yo estoy acumulando más Axie Que cuesta 50 dólares ya Si caen a 20 dólares Tal vez acumulo más Yo estoy poniendo todo mi SLP en el farm Para generar RON Un token que ni ha salido todavía Imagínese eso Estamos generando un token Que ni ha salido todavía Un token que tiene mucha potencial Un token que es el RON Que va a ser el token para el RON Que pueda que sea uno de los primeros Decks descentralizados Para el mundo de juegos de NFT Que sería muy grande Donde más personas empiezan a poner su token ahí O ellos dejen a poner más personas El valor de ese token puede subir Y no se le olvide que RON Si usted está debajo de la sombrilla De Axie Infinity y Sky Mavis Usted tiene que ver la visión completa De este proyecto No estar llorando solo porque SLP está abajo Si usted va a ser así Le prometo que usted no le va a ir bien En ninguna inversión Y apuesto que los juegos en el que usted está En este momento Ellos no tienen el tiempo de Axie Infinity Yo sé que no Porque 95% de los juegos NFT Salieron en 2021 Axie Infinity está desde el 2019 Si estoy correcto A ellos le hace falta mucho Para tener la experiencia mala Que ha tenido Axie Infinity Para tener los problemas Que ha tenido Axie Infinity con la economía Axie Infinity ya lo están solucionando Otro juego van a seguir construyendo Pero Axie Infinity también Yo prefiero quedarme con el juego número 1 Yo aún le tengo confianza al proyecto Me gusta que ellos han estado siendo Más transparentes con lo que han estado haciendo No me gusta que ellos han atrasado Algunas cosas de su white paper Pero cuando se trata de proyectos así Ocurre Yo soy un inversionista en ADA Cardano Y ellos atrasan los proyectos Cada vez que van a lanzar algo Yo no he vendido mi posición de ADA Me siento igual que Axie Infinity Yo entiendo que es tecnología nueva Yo entiendo que es una industria nueva Y también veo que todo el mercado Ha estado cayendo Especialmente los de juegos de NFT No solo el SLP ha estado cayendo Pero también vemos que el AXS ha caído El AXS está en $70 Yo lo empecé a comprar a los $50 Cuando tuve esa caída Y aproveché y vendí parte de mi posición $150 La otra parte que tengo en AXS Lo tengo en staking O también ya lo tengo en farm Farmeando RON Todo depende de cómo usted quiere ver esto Si usted va a seguir liquidando su SLP A un centavo o dos centavos Bueno, ese es usted Usted es el que está realizando sus pérdidas Aunque no son pérdidas Porque le está pagando Por eso yo digo que muchas de las personas Que hablan mal de este proyecto Lo que está ocurriendo con el precio de SLP Nunca he invertido antes Yo soy un accionista muy grande De acciones que me pagan dividendos Y si usted sabe cómo funcionan dividendos Los dividendos me pagan $1.30 centavos Cada tres meses Para algunas compañías Algunas me pagan más Un dólar y 20 AXS Infinity hasta el precio que sale SLP hoy Me genera como $3.50 centavos Todos los días Así que de qué es lo que ustedes Están hablando de verdad ¿Qué es el problema? Yo no sé Tal vez usted pensaba Que se iba a volver millonario En un juego O que todo su problema de vida Se iba a solucionar con AXS Infinity SLP Y si usted es ese tipo de persona Pues perdón amigo o amiga Así no funcionan las cosas En el momento de que se le meta Toda una inversión Sin creer que hay ningún riesgo O te mete sin estar preparado O preparada para el riesgo Ahí es donde usted está cometiendo el error Cuando usted se mete En algo que está en caída Sin poder ver algún piso Cuando empieza a meterte En cosas aquí arriba O aquí arriba Sin en verdad entender Que son pisos para entrar No es culpa de la gente Que están creando el juego Es culpa de usted especular En el momento incorrecto Me imagino que la gente Que están entrando en AXS Infinity En ese momento No lo ven como una estafa Me imagino que lo pedimos Un par de meses Cuando SLP se recupera un poquito Ellos van a ser los más contentos Ahora si usted invirtió En el momento incorrecto Como yo Tiene diferentes opciones Ponga a farmear sus tokens Si usted en verdad Necesita que retirar dinero Retírelo Al final del día Nadie le prometió Hacer un precio de SLP Como dije en el comienzo De este video Y nadie se lo va a seguir prometiendo Si no te gusta el proyecto Sálgase Y métase a uno Que le tenga más confianza Pero le prometo Que problemas así Lo vas a seguir viendo A través de varios Varios proyectos Especialmente Los de Play to Earn Entonces yo Con SLP y AXS Yo tengo toda la paciencia Del mundo Yo entiendo que es Una tecnología rápida Yo no me metí en esto Para sacarle ganancias De una vez Después del primer mes O no esperar Recuperar toda mi plata Después del primer mes No Así no funciona Tengo inversiones Desde 2017 Que aún no me ha devuelto La plata Entonces así es Como funciona la inversión Y si usted se quiere salir Salgas No siga hablando mal Del proyecto Si usted en verdad No le tiene confianza Al final del día Usted puede hacer Lo que le dé la gana Pero hablando mal Del proyecto No te va a recuperar Tu plata Ni te va a ayudar Solo te va a hacer ver Como alguien Que está muy podrido Por una inversión mala Que hizo Al momento incorrecto Pero para las personas Que si se van a quedar En el proyecto Digo sostenga fuerte Yo le veo todavía Mucha potencia A este proyecto No hay cosas malas Aparte de SLP En el proyecto Que me han estado ocurriendo Tal vez los devs No actúan De la manera correcta Pero yo no sé Yo no le veo Muchas banderas rojas Red flags Axie Infinity todavía El precio de SLP No me gusta Pero yo sé que Eso puede cambiar Muy rápido Yo entiendo que El mercado Se está empezando A recuperar Para varias criptomonedas Y espero que lo mismo Ocurra para EXS Si en algún punto Yo me siento muy desconfiado De Axie Infinity O empiezan a hacer cosas Que ya no me hace sentir conforme Pues en ese punto Yo hago un video Diciéndole a ustedes Que estoy pensando De retirarme del juego Pero hoy en día Yo no estoy de acuerdo Con lo que mucha gente dice Yo no creo Que es una estafa Yo solo creo Que es una tecnología Que le hace falta Tiempo para desarrollarse Debemos saber Que lo que usted Opina en los comentarios Y yo entiendo Que muchos de ustedes Van a estar en contra de mi No están de acuerdo Al final del día Para eso estamos acá Para darnos opiniones Así sean muy feas Para que nosotros Podamos llegar A mejores conclusiones En el futuro Y si te gustó Este video de SLP De Axie Infinity De mi opinión No se te olvide De darle like Para soportar nuestro canal Suscribirse Y darle click a la campana Para que te podamos notificar La próxima vez Que lanzamos un video Nosotros somos Los inversionistas inteligentes Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!